Pese a que el Ministerio Público solicitó que Wensley Vicen Carmona, el dotolcito, sea condenado a 30 años de prisión por su vinculación a la muerte de Joshua Omar Fernández, y Luisito y Chiquito sean encarcelados por 40 años, abogados recuerdan que las juezas tienen la facultad de cambiar la calificación jurídica que ha dado el órgano persecutor a los hechos e imponer penas inferiores. Es el juzgador quien tiene la potestad de decidir cuál es el tipo penal y cuál es la calificación jurídica aplicable a cada caso. En este no es diferente, de manera que el tribunal tendrá que valorar si convergen primero los tipos penales que ha argumentado el Ministerio Público, pero de igual manera tiene que sopesar los argumentos de las defensas. De acuerdo a lo que prevé la ley sobre armas de fuego, la pena puede aumentar hasta 40 años si tú cometes el crimen con un arma de fuego.